Hola que tal, ya sabes que yo soy José Ramos del canal José H.T.V. y bueno, yo siempre, antes de empezar con el tema de hoy, yo siempre inicio el video diciendo, ten todos al 100 con José H.T.V., una frase que yo para mí lo digo a un nivel normal, pero al parecer ustedes piensan, algunos, algunos, piensan que es ruso, que es portugués, que es alemán, que es japonés. Y digo esto, porque más de una vez, me llegan comentarios, jajaja, like si pensaste que estaba hablando en ruso, o, ja, que chingados dijiste al principio del video. Oye, wey, ando haciendo un video hoy, ¿lo esperas? Ah, sí, te cuesta. Dale, wey, bye. Sí. Tarea. Bueno, a lo que voy con esto es que, bueno, cuando yo arranco el video diciendo una frase que tal vez no todos entiendan, es ten tu amor es al 100 con José H.T.V., frase que llevo utilizando desde que inicio el canal, por lo tanto, si escuchas algo parecido en otro canal, probablemente se inspiraron en mí. Bueno, el punto de hoy es las tiendas chinas. ¿Puedo confiar mi dinero? ¿Puedo confiar mi tarjeta de crédito, débito, Paypal, Banco Azteca, Banco del Bajío, Electra, lo que tú quieras? ¿En estas tiendas? La verdad es que sí. A estas alturas no puede haber una tienda que se dé el lujo de quedarle mal a sus clientes. Obviamente, si tu primera compra va a ser un teléfono de 10 mil pesos en la tienda, yo te recomiendo que primero compres tal vez un cargador para que te des cuento cómo funciona el sistema, ¿no? Primero que nada, pues obviamente vas a tener que hacer tu propia cuenta, algunas vas a poder iniciar sesión hasta con Facebook, yo qué sé. Yo siempre recomiendo que utilices tu correo electrónico para dejar las redes sociales aparte de tus compras personales, ¿no? Entonces, ¿qué tiendas recomiendo yo? Aygogo, Banggood, Gearbest. Son tiendas en las que yo he comprado, además de que he sido patrocinado, vaya, no los recomiendo porque me patrocinan. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Lo que viene siendo Aygogo, Banggood, al igual que Gearbest, son tiendas que yo recomiendo bastante para comprar productos. Lo que viene siendo Tiny Deal, no. En lo personal, Tiny Deal sube bastante los precios y no tiene tanta variedad. Los precios siempre los están manipulando, siempre los están cambiando. Entonces, si por ejemplo hoy viste la bocina a 20 dólares y dices, bueno, la voy a comprar en dos días, puedes llegar a la bocina y puede que esté a 22 o puede que esté a 19. Por lo tanto, los precios ahí no son, yo los he notado no estables. Y Everbank.com, que también me ha patrocinado, al igual que Tiny Deal, lo que acabo de decir, es... me quedó mal en dos productos que compré. Ya no colaboro con ellos. Me quedó mal en un dock. Son estos docks. Estos son los docks. Nunca llevo al igual que también un cargador. O sea, que es el ejemplo perfecto para... yo siempre estoy comprando cables, porque me gusta tener cables esos de marca Blitzwolf, que son bastante resistentes por doquier de la casa, porque así no tengo que estar que, ay, se me prendió mi cargador, uy, ya me quedé sin pierda. No. Tengo cargadores por todos lados. En mi mochila, escritorio, computadora, cajón, por todos lados. ¡Boom! Bueno, el punto es que en cuestión de tiendas, estas son las que yo recomiendo. Y hoy te vuelvo a mostrar una tienda diferente. Bueno, espérate. Si te estás preguntando de Aliexpress, nunca he comprado ahí, por lo tanto no te puedo dar mi recomendación. La verdad es que nunca he comprado en Aliexpress. Entonces es lo único que te voy a decir, ¿no? Hoy te vengo a mostrar Joshhop.com. No te puedo decir que recomiendo la página. Y lo bueno es que, bueno, no te puedo decir que la recomiendo porque el producto todavía no me llega. Ya compré un producto. Pero te vengo a hablar de mi experiencia al momento de estar utilizando esta página. Es una experiencia agradable. No tuve ningún retraso. La creación de la cuenta fue bastante fácil. Y lo que viene siendo los métodos de pago son bastante amplios. Lo que vamos a encontrar en cualquier otra tienda. Paypal, débito, crédito, bastantes tarjetas. No vas a tener ningún problema con eso. Ok. Joshhop.com, la página que te voy a estar dejando en la descripción para que la cheques, no tiene tanto tecnología como otras páginas que he recomendado anteriormente. Y esto es porque aquí vas a poder encontrar más ropa, al igual que cosas domésticas. Pero no por eso significa que no hay tecnología, no lo entiendas. Simplemente imagínate la típica tienda con tecnología que tenemos a los que estamos acostumbrados, más un poquito más de ropa a lo que estamos acostumbrados. Entonces nada más es esa diferencia, que hay más ropa en esta tienda, ¿no? Pero en cuestión de tecnología está... No puedo decir que está completa porque no hay tanta variedad de marcas. Lo que sí te puedo decir es que están las mejores marcas chinas. O sea, no vas a encontrar marcas pedaceras de teléfonos que no rinden en esta tienda. Vas a poder encontrar solamente lo que se vende más, por así decirlo. Lo cual es una ventaja y desventaja. Ventaja porque bueno, sabes que estás comprando productos chinos que son de calidad y desventaja porque te estás quedando sin la experiencia de probar algo nuevo. ¿Sabes? O sea, está bastante padre probar marcas que no sabes que existían. Eso a mí me encanta. O sea, que me llegue un teléfono y que tenga el nombre de... No sé... O sea, que el nombre... Hay una marca que se llama Ramos. Soy José Ramos. Dime si no quiero probar ese teléfono. Lo quiero probar ahorita. Voy a ver si después lo puedo traer al canal. Pero bueno, enfocándonos en el tema, hoy te vengo a recomendar YoShop por mi experiencia de compra. Vamos a esperar a que llegue el producto. Obviamente cuando llegue el producto pues bueno, se puede hacer otro video recomendando la página sin ningún problema. Ya explicarte la experiencia. Al igual que... No sé si la página sea nueva. La verdad es que no la había escuchado anteriormente. Ahorita estoy colaborando con ellos. O sea, pues para qué... ¿Para qué te digo que no estoy colaborando con ellos? Si te metes al canal de YouTube y vas a ver un logo de YoShop.com. O sea, la verdad es que tengo aquí a decir... A mostrar la cara y decirte la verdad. No te voy a recomendar la página porque ya compré un producto y ya me llevó. Te lo estoy recomendando porque me gustó la experiencia al momento de estar comprando con ella. Al igual que bueno, ya te di la verdad de diferentes tiendas con las que he trabajado y no he quedado satisfecho. Al igual que con tiendas con las que he trabajado y he quedado satisfecho. Porque bueno, mi preocupación principal eres tú. Bueno, dicho esto, con esto a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!